¡Suscríbete al canal! Está súper cerquísima de uno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿A dónde? ¿Por qué no pasa la chingana, como le dijiste? ¿A dónde? No pasa nada. Siga comiendo, sigue comiendo. No, bueno. Están bien. ¡Se acabeando, sí ya acabó! ¡Qué bello, ¿verdad? No le agarra, no le agarra, es macho, creo que es macho por las cuerdas, que no le mostrar los poderes de esta mujer.